La calle Sánchez Taboada, entre Vía Rápida y Boulevard Paseo de los Héroes, tuvo que ser cerrada tras encontrarse el cuerpo de una mujer en la vía pública alrededor de las 7 de la mañana, a unos metros de la Preparatoria Federal Lázaro Cárdenas. Las primeras versiones policiales indicaron que la mujer había sido atropellada al presentar una rodada de llanta en la espalda, sin embargo se le apreciaron huellas de sujeción. Elementos de la Procuraduría General de Justicia del Estado llevaron a cabo el proceso pericial en espera de la llegada del servicio médico forense. Para Frontera.info, con información de Ángel González e imágenes de Sergio Ortiz.